Estos son los 35 impactos de Rusia. Desde tiempos inmemorables, la lucha de la humanidad por extender la calidad y esperanza de vida ha sido una de las prioridades científicas. Y así, algunos avances son tan trascendentales que cambiaron el curso de la historia. Tal es el caso de lo logrado por Valdemar Havkin, nacido en 1860 en Odessa, cuando dicha ciudad pertenecía al imperio ruso. Fue un prominente bacteriólogo que, pese a no contar con el apoyo del imperio, logró plasmar su huella en la historia al desarrollar la vacuna anticólera y, aún más importante, la primera vacuna efectiva contra la peste bubónica. Medicamento que fue empleado en millones de personas y salvó millones de vidas. Como muestra de su legado, vacunó a 42.000 personas en la India en 1895, reduciendo en un 72% la tasa de mortalidad de la cólera en dicho país. Si bien la historia no es del todo noble con Valdemar, en Bombay se creó un instituto de investigación biomédica que lleva su nombre. Así, de Rusia para el mundo llegó un científico comprometido con la humanidad que logró superar fronteras y obstáculos para salvar millones de vidas.